La vida del pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Comienza con el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Chacahuas En Chacahuas Es muy bonito, en el modo de pasear En Chacahuas Es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacahuas, se va pero vuelve más El que se va de Chacahuas, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa la luz Alegre lo está tocando, el conjunto Marazul Alegre lo está tocando, el conjunto Marazul